Lo que está haciendo el partido me parece a mí que es una muestra de la madurez que hemos alcanzado a lo largo de tantos años de conformación de este partido que ha sido tan importante y que es tan importante para la democracia en Nicaragua. El grado de madurez nos permite a nosotros realizar en este momento un proceso en el cual se van a venir a elegir las nuevas autoridades a través de asambleas donde vamos a tener la oportunidad todos de poder votar y elegir a las autoridades. ¿Pero Jimmy Blandón aceptaría la máxima dirección del partido? ¿Como ser el presidente nacional? A mí me parece que tenemos excelentes candidatos, tenemos muchos que aspiran. ¿Estarías dispuesto a aceptar una candidatura y no solamente aceptar la candidatura sino a asumir las riendas del partido? Sí, yo asumiría cualquier responsabilidad que tenga que hacerlo y daría lo mejor de mí. Lo único que yo no tengo ninguna postulación ahora, no tengo ningún interés. Una cosa es que yo esté dispuesto a asumir una responsabilidad porque todos los funcionarios públicos, los políticos y todas las personas responsables debemos estar claros que es una responsabilidad que se asume. Yo sí estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Yo he estado como miembro, no tengo ningún cargo directivo sino más que afiliado al partido y he aportado y sigo aportando mis conocimientos y de forma humilde doy mis opiniones a fin de enrumbar la organización por el camino pertinente. A mí me gustaría a lo mejor ser presidente del partido a fin de aterrizar en las propuestas que necesita Nicaragua. Por ejemplo, todos sabemos que aquí hay un sistema autoritario, tiránico y que necesita del esfuerzo de todas y todos los nicaragüenses que nos oponemos a ese sistema y consecuentemente el PLC tiene la obligación de entrar en una coalición nacional para acabar con el sistema tiránico. ¿Maximino está ahí aceptando una candidatura? Pues sí, claro, acuérdate que como liberal, como miembro del partido, puedo ser el presidente del partido. Obviamente eso va a depender de las bases del partido si así lo consideran pertinente. Mira, yo tengo dentro del partido más de 25 años de estar trabajando y mi objetivo únicamente es que este partido vuelva al poder, que ayude a la democracia a volver al poder, que ayude al liberalismo a volver al poder. Eso es lo que yo quiero. Trato de unir a todas las personas dentro del partido, de que entendamos que esto no se trata de ser amigo de una persona o amigo de otro, sino que se trata de ser amigo del liberalismo, amigo de la institución. Primero escuchemos qué dicen las bases y las estructuras. Yo estoy dispuesto, como siempre lo he estado, a trabajar plenamente, alma, vida y corazón por mi partido, en la posición que sea. Solo hay una posición que no me gustaría ocupar y me rehusaría a aceptarla, que es la Secretaría Nacional de la Mujer. Pero de ahí, todas las posiciones del partido para mí es un alto honor. Entonces, prácticamente usted estaría aceptando una candidatura. Si es un consentimiento, un deseo de las bases, pues sí, estaríamos a favor de aceptar una candidatura, de respaldar, de recorrer todo el país y de transformar a nuestra institución política en lo que tiene que ser, en la institución política más fuerte en Nicaragua y reivindicar el liberalismo para que el liberalismo, como te digo, vuelva a ser factor de bienestar, desarrollo y progreso. El liberalismo está resurgiendo y vamos a hacer que resurja con un liberalismo nuevo totalmente. Sangre joven, liberalismo nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!